¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Chicos grandes, los que estén viendo este video Les voy a enseñar bien lo que es la proporción del rostro humano Porque de pronto hay dudas de cómo hacerlo Si eres primerizo, estos tips te van a servir muy bien Bueno, una cosa que debes entender primero Es que la cabeza no es redonda como una pelota Puedes hacer dos círculos, sí Ahí está uno Recuerda que el segundo tiene que ser del mismo tamaño Aproximadamente De aquí vamos a hacer Una especie de óvalo Porque es La cabeza es ovalada No es redonda Cuando dice Cuando hay esa expresión de que ¡Ay! Tú tienes la cabeza redonda como pelota En realidad no Nadie tiene la cabeza totalmente redonda como una pelota Nadie Que les quede muy claro Incluso esta cara que estoy haciendo Mira, esta es una cara promedio Pero puede ser una cara de una persona Un poco gordita O incluso más delgada Vamos a borrar estos círculos que hicimos al principio Vamos a dejar nada más esa línea ahí ¿Por qué? Porque acuérdate que a la mitad Eso es justo a la mitad Ahí van los ojos ¿Cuántos ojos caben en la cabeza? O sea, de frente Esta es la cien Acá está otra cien De esta esquina A esta esquina nos caben Cinco ojos Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Aquí haces los ojos Son óvalos también Los ojos no son circulares Entonces Los ojos que deberían de ir acá en la orilla Mira, aquí va Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ojos Ya no van completos Porque como estamos mirando de frente Va O la mitad O cerca de O un cuarto de ojo Ok Ahí está Pones un ojo al revés O sea, un ojo en vertical Y justo en donde termina Aquí está el ojo en vertical Ahí Haces tu ceja ¿Ya viste? A partir de aquí En estas cejas Va la oreja Empieza la oreja Y esta acaba en la nariz Que va Empiezas Tomas la línea del medio Y un ojo en vertical Ahí es la nariz De fosa a fosa Te cabe un ojo Ese va a ser el tamaño de tu nariz Ahora Aquí donde termina la nariz Para abajo Aquí Terminaría el labio Inferior Ahí está Entonces aquí Justo donde termina la nariz Ahí Termina la oreja ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya viste? Ahora Los oídos Solo es una serie de líneas repetidas Aquí es donde iría el tímpano Repites Repites Tímpano ¿Ya viste? Este es el óvulo del oído Se lo dejas así Ahora el cabello Patillas No se te olviden las patillas Puede ser niña O puede ser niño Este Personaje Le puedes hacer el peinado Que tú gustes Yo en este caso Lo voy a peinar Con rayita en medio Le pongo la ceja Un poco más gruesa Para que parezca niño Pero si te das Si te diste cuenta Así como estaba De delgada Podía ser una niña Ah Nos falta Mira Justo a la mitad De este ojo En vertical Ahí terminaría Lo que es el labio Superior A la mitad del ojo Recuerda que termina La boca Y entonces ahí está Mira Labio inferior Labio superior Boca Vamos a borrarle un poquitito Aquí La división Que parece una especie Como de gota Aquí en el labio Ahora la nariz En la nariz No son dos Agujeros O dos círculos Negros En las fosas nasales Son líneas De hecho son líneas Mira ve Este puentecito De aquí abajo Vamos a remarcarlo Más como con una especie De gotita Para que Se vea la diferencia Podemos bajarle Un poco más Lo que es Las fosas nasales Ya viste Le hacemos El tabique nasal Lo bajamos Un poquito apenas Mira así Las pestañas Que salgan un poco más El párpado Es importante El párpado Es como un puente Mira Y pupilas La barbilla El mentón Solo le borramos Poquito Mira Vamos a hacer Una medición De aquí De la cabeza A donde va La mitad Ya la redujimos Un poco Ahí son cuatro Y digamos Aquí terminaría En cuatro Mira ve Ahí terminaría En cuatro Cuatro aquí De la mitad De los ojos Acá son cuatro Y de la mitad De los ojos Para arriba Son cuatro centímetros Ok Cuello Hombros Haces aquí Una playerita Estas líneas Del cuello Que parecen Una V No se encuentran Quedan así Espero que haya quedado Claro Cómo debe de ser El rostro Entonces El rostro Número uno No es circular Es ovalado Te puedes guiar Haciendo dos círculos Uno arriba Uno abajo Y a la mitad Van los ojos ¿Cuántos ojos caben? De cien A cien Cinco ojos Si este personaje Estuviera de perfil Cabría un ojo Completamente bien De lo que es esta parte Acá Cabría un ojo Pero como está mirando De frente Cabe Casi La mitad de un ojo O un cuarto de ojo En esta parte Pero si estuviera de perfil Lo vuelvo a repetir Cabría un ojo Completo Ok Entonces sería Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ojos No trates De hacer Los cinco Meter los cinco ojos Aquí Si no te van a salir Unos ojos muy chiquitos Y muy pegados Uno del otro Siempre debes De tener una medida Esto es por el momento Para los principiantes Que no sepan muy bien Las proporciones Del rostro Cuando tú ya te sabes Todos estos pasos De memoria Como las tablas De multiplicar O como el abecedario Esto ya lo vas a hacer Sin problemas Sin necesidad De estar haciendo Estas mediciones Estas medidas Simétricas Son para que Las entiendas En un principio Como te vuelvo a repetir Son como las tablas De multiplicar O como el abecedario ¿Está claro? Bien Por el momento Eso es Todo lo que les tengo Que explicar Al respecto Con el rostro Que estén Todos muy bien Sonido